Todo lo que verán a continuación, amigos, lo grabé directamente y lo transmití en mi canal de Twitch. Así que si no te quieres perder ninguna de mis transmisiones, te recomiendo que me sigas en mi canal de Twitch o en mis redes sociales porque ahí estoy avisando en qué momento estoy streameando, ¿vale? Así que, pues nada, link en la descripción también de mi canal, así que, adelante. Yeah, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Bueno, vamos a disfrutar después de lo que pasó. Dímela, quieres rap real, ahora el calle vívela. Este es un auto, automáticamente tú eres un chanta, vas a chocar hasta este charro, te deja marca. Hermano, esto pa' que digas, deja de apuntar la pantalla que sale tu carta de despedida. Nunca vas a tenerlo en un campeonato, solo con mis cordones podría estar en mis zapatos. Así que para que tú sepas, bote de dinero o hable de calceta, tú querés tener dinero, pero eres una perra. Antes no viniste, estás aquí por llenar a tu billetera. Y se van en vea maleta y también en la cartera, se encontraron a la Kaiser en la callejera. Tengo rima bien sincera de ropero, quito ya tu ropa entera. Me jugo un cigarro, luego te vas pa' afuera, de verdad. No estoy solo porque estoy con nitro, en el cenicero va a acabar este equipo. No me quitan el trono porque yo soy un maldito y este copia todo. Es como un dito explosivo pa' rapear. Me pongo la corona, pero aún me acuerdo cuando me cagaron en Barcelona. Por eso la banejo como Maradona y soy un vikingo porque con un hacha lo corto en esta zona. ¡Woo! Qué buena bander, menale. ¿Dónde está ese ruido para Chile, hermano? Vale, este, como que ahí tres sabillaron. El modo Dios no les favoreció mucho. Bien, están listas las líneas. Pero, vamos a ver ahora cómo le hacen Cacha y Zaina, ¿vale? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Cambiaron el beat! ¡Cambiaron el beat! ¡Cambiaron el beat! ¡Cambiaron el beat! ¡Ah! 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 ¡Pequeñeses! ¡Ustedes rapen! ¡Mumpa J, por favor! ¡Algo de Mumpa! ¡Muy bien, brother! ¡Aguante! ¡Para que quede el formato bien claro! ¡Ahora sí que sí! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Si te gusta el freestyle! ¡Woo! ¡Mano arriba! ¡Cambiaron! ¡Mano arriba! ¡Cambiaron! 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 ¡Tres! ¡Uno! Ya, ya, llega el que tenga que ser campeón en la FMS Yo tengo el control con el Zaina, somos los jefes ¿Sabes lo que pasa? Que les toca contra Cacha En el domingo su novia la pongo a bailar guaracha Eso es lo que pasa, tengo lo mejor Él vale como el euro, yo valgo como un sol Él usa la polera y se cree el mejor Pero el Pacha viene a mitad y vino pa' salir campeón Eso es lo que pasa, no tiene la razón Se fue el misionero, pero yo cumplo con la misión Me doy los cinco en la improvisación Esto es la minera porque es una explosión Por acá ya lo despido, la opción 33 vendido Como yo ya te lo clavo, la ve que lo ha aturdido El Kaiser se ve un toco depresivo Me está haciendo la pelota y no suena muy divertido A mí no me va a ganar, yo que lo puedo sacar en el mundial Me pongo la gorra, te voy a arrestar Vos sos un forro, pero el gordo forro está de mi lado Y esta es mi mascota, mi sonita acá parado Por eso no, por eso sos excéntrico traje Excéntrico es que vos es maquillaje El mineral es todo lo que traje Yo me convierto en oro y vine a romper tu ultraje Vale Mejor cacha de los cuatro, eso sí Saina no me gustó mucho su modo dios, pero bueno, lo intentó Estamos en 3, 2, 1 Bueno, en doble tempo para que demuestres que tengo el estilo Estás seguro que es el apero de conde Dice que es muy bueno, pero estás seguro que ponen al oro a competir contra el cobre En doble tempo hago lo que corresponde Nitro mete nitro y hacele honor a tu nombre Quieres tener ese estilo, mira como lo hago La verdad es que le demuestra habilidad Cálmate un poco hermano, yo no lo necesito la verdad Tengo doble tempo, estructura, métrica y también calidad A ti te quitan el doble tempo, conche tu mar y ya no podía hacer na No me vas a ganar nada, pero seguro que yo lo puedo sin sapión Vos no me podes siquiera ganar, porque acá me considero el mejor ¿Qué hace Nitro? Cálleme lo explique my bro Mando un saludito en la siguiente, te espero menor Y por favor mi hermano, hoy te lo digo y te lo repito Cada vez que elevan las manos, cada vez que rapea al maldito Te dicen el mensaje en este micrófono Porque tu doble tempo depende de un código Yo me parezco al código a la hora de rapear Soy el código de barra, un material original Oye, por si alguien a este pendejo no le contó Quería ir en la otra el menor Se acabaron tus preparadas porque él perdió Así que mejor no diga su nombre Que si viviera ahí en Chile, sería ahí el menor de las cones No lo entendí Pero me suena que es algo como de la salada en Argentina ¿No? 3, 2, 1 Es verdad, en la competencia yo nombré al menor Porque tengo claro que dabas a más nivel que vos Se hace el drogadicto, por favor demolongrame Flasha de Fumafazo y es fan de Paloma, mami Se hace el drogadicto cuando fumamos en Paloma Cada vez que tengo este ritmo en la gente yo le doy cariño Tú eres como Benjamin Button en el estribillo Solo te conocen por el efecto niño Pero no llega Tiempo ruido ¿Ya acabó? Vale, batalla, eh Bueno Mejor Nitro y Kaiser Igual que la batalla interior, cada dupla ¿Qué? A un participante que haya sido eliminado en rondas anteriores Elige primero a Argentina ¿Qué le eligen ustedes? Nosotros, nosotros ¿Qué le eligen? ¿Qué le eligen? Piedra, papel o tijera 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 Bueno gente Papo Quiero que venga acá arriba mi hermano Papo Papo, ya sabía Ya sabía venir Y nosotros A ver Bienvenido Papo de nuevo Los chilenos Kaisen Hermano ¿A quién maneja usted Nitro? Nosotros vamos a valorar el talento de alguien que se lo merece Y no tiene la oportunidad Que suba a Jarzy, hermano Jarzy Me late, me late Vale No sé Está bien que sea un evento de freestyle Pero estamos demasiado improvisados, ¿no? Yo En 3, 2, 1 Tiempo Yeah, yeah, yeah Ay, qué preparada, qué buena preparada Qué buena preparada Qué buena preparada La que me soltó en la cultura Pero no se esperan que mi respuesta sea dura Que le paloma a mami Me dicen la cultura Yo sería Rosalía Le gano con altura Pero el populismo siempre ya lo lleva a los extremos Puerto Rico y Chile El equipo supremo Tu personaje ya no está tan bueno Me aceptaron y en Chile Ahora ¿Quién es el chileno? Pero hijo de puta Acá no tenés razón Si yo tengo la disputa Y te gano con pasión Recién ellos No te querían a vos Quisieron llamar a Torema Pero no les respondió Pero mi querida Yo siempre perduraba Retrocediendo y sin la dictadura Eres Rosalía y tienes altura Pero hoy día no llegas joven Pa' la sepultura Oye cállate El ridículo ha dado Cuántas mierdas de veces Entre los dos se han tirado Y ahora vienen acá Por solo conveniencia Miren el par de weones Hipócritas de mierda Mira qué bueno Yo tengo este contenido ¿Viste lo que? Tres, dos, uno Me tira esa rima Pero se encuentra confundido Dice que nosotros somos enemigos Mira si el freestyle hará unión en todo sentido Que nos llevamos mal Y ahora somos mejores amigos Piñera, piñera Pa' dejar la mente intranquila Piñera, me dejo con eso No se vacila Ni si tanto quieren darle fuego Deja de nombrarlo en la batalla Y sale a pelear con el pueblo Claro, vos sos un hipócrita No tenés improvisaciones No me ganás esto en los renglones Que ellos son hipócrita En los renglones Y cuando el tío tuvo un problema Le mandaste bendiciones No tenés tantas decisiones Porque soy un legendario Quiero mano arriba Que sea necesario Pelean en la calle Y en el escenario Por un poco de dinero Piensan todo lo contrario Esto no es dinero Lo cuento un black ¿Cómo? Yo soy lo tranquilo Chiquitip, chiquita Esto no es dinero Raperos de monocloc Esto es un abrazo A los valores del hip hop Brazo de marica Es un abrazo Entre un limitero Y una chancha a la gordita Si te digo la verdad Bendiciones pa'l menor Siempre será tu papá Mira, me dejo Este rapero me da pena Él hace doble tempo Pero no rompe la escena Geyser El más maldito de la escena Después se sube y nos dice Bendiciones pa' Teorema Pero tú tienes que el flow Pero tú no traes nada Hablas de Teorema Tú mejor deja esa vaina Hoy lo mando pa' la baila Bendiciones pa' Teorema Maldiciones pa' el Saina Bendiciones pa' el Saina Si todo ya lo falla Si todos ustedes Vieron lo que hizo este canalla Le mandaste bendiciones canalla Traicionaste un amigo Pa' ganar una batalla Esta fue hasta repetida La rima y no inventales Vamos en 3, 2, 1 Esa fue hasta repetida La han dicho en todos los lugares Cree con la rima Hace malabares Y te lo explico compadre Tú eres el Saina De Chile no hay nada Pendejo chucha de tu madre Esa putita me parece no está bien Me dice quien la escribe Que la prepara Eminem Vamos en 3, 2, 1 Es que la tira de la escrita Y me lo dice Eminem Me llora como putita Y me la agita también Era escrita La de la chancha gordita My friend Ah no Esa rima la improvisaste recién Obvio, yo la improvisé Porque no soy como vos Porque todos saben Que el pendejo se la preparó Que me hablen del teorema No concuerda Si los 3 sin el boss Los 3 se van a la mierda Que estás hablando Mejor cerrar el pico Cada vez que vengo Con estilo fortifico Nos peleamos Nos amamos Son los valores del hip hop Tienes un verdadero equipo Casi, casi le sale Casi le sale No, este Esto es de Nitro y de Kaiser ¿Vale? Hasta el tercer round Como que reaccionaron Kacha y Zaina Pero Creo que fueron más regulares Nitro y Y este Y Kaiser ¿Vale? Así que yo creo Yo creo Yo creo que se los va a llevar Kaiser y Nitro Se equivocó De salida, ¿no? Si se equivocó 3, 2, 1 Una réplica Dale Muy bien Yo sabía que se iban a dar ellos ¿Vale? Así que pues nada Esto Está bien Pues la final Nos vemos en la final ¿Vale? Nos vemos en la final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!